Mientras la televisión comercial domina a la audiencia mexicana, las expresiones artísticas y culturales del país han encontrado en los últimos 20 años un escaparate a través del Canal 22. En el ADN de Canal 22, como decía el doctor Raúl Cremú, está precisamente la inteligencia, la imaginación y la belleza, y el problema de cómo compartirla en un entorno en donde se privilegian otro tipo de noticias. Entonces, saber que las noticias que vienen del área espiritual también son noticias, el saber que una novela es noticia y que nos permite ver dentro de nuestra sociedad de maneras más profundas que nos imaginábamos, creo que esa ha sido una de las grandes experiencias que hemos tenido en Canal 22. Canal 22 tiene esta importante tarea de crear públicos para las artes y para las actividades intelectuales. Esto es una apuesta que es mucho más difícil hacer en un canal comercial, porque los canales comerciales tienen la obligación de entregar cuentas a sus accionistas trimestralmente o cada vez que sea. Pero el Canal 22, ya que es propiedad del Estado, es decir, de todos los mexicanos, puede, digamos, invertir a más largo plazo. Sobreviviendo a Contracorriente, el Canal 22 ha superado los recortes a su presupuesto para llevar producciones exitosas como los realities de Ópera Prima, así como la dichosa palabra. El reto de la televisión cultural es existir, ese es el primero, tiene que estar, y creo que además es un deber, es un deber como país que tenemos y además como un país muy rico en cultura. Creo que todos lo son, pero en el caso de México además hay una variedad tal que sería casi un delito no tenerlo. El reto más importante para el Canal 22 es ingresar a la era digital y apostar por las nuevas tecnologías en la comunicación para acercarse a las nuevas generaciones. ¿Cuál es el reto? Que me preguntas, es incorporarnos definitivamente a tener la capacidad de poder llevar a millones de niños y de jóvenes mexicanos las posibilidades del saber, del entendimiento, de la comunicación, de la belleza y de la alegría. Este es un reto que tenemos que abordar con rapidez porque la tecnología corre con mucho mayor velocidad de la que nosotros nos hemos podido dar cuenta. Para CNN México, Jorge Eduardo Gómez, Ciudad de México.